¿Qué es la economía social de mercado? Le da seis responsabilidades al Estado en materia de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura y de muchos otros aspectos que es la obligación del Estado darle un acceso de calidad, ojalá, al ciudadano. Entonces, ahí está la definición de una economía social de mercado.